Música Él me libertó, sí, sé, Él me libertó, me regimió en la cruz donde murió a morir, aleluya, yo sé, sí, sé, Él me libertó. Soy feliz porque ahora me han perdonado y ya no ingresó, nunca me temo el mar, fuera de prisión, como un era bruto, me envuelve a su hogar, con el cielo caminar, en la mano de Dios. Soy feliz porque ahora me han perdonado y ya no ingresó, Él me libertó, sí, sé, Él me libertó, me regimió en la cruz donde murió a morir, aleluya, yo sé, sí, sé, Él me libertó. Soy feliz porque ahora me han perdonado y ya no ingresó, Él me libertó, sí, sé, Él me libertó. Me regimió en la cruz donde murió a morir, aleluya, yo sé, sí, sé, Él me libertó. Soy feliz porque ahora me han perdonado y ya no ingresó, sí, sé, Él me libertó, sí, sé, él me libertó, sí, sé, él me libertó. Amén. Amén.